Hay que hacer simple lo difícil. Pues seguridad, simplicidad, control e innovación. Por el equipo que hay detrás, desde luego es la clave de cualquier empresa, de cualquier startup, es el equipo. El momento más difícil para nosotros fue cuando dentro del equipo empezaron a haber una serie de dificultades por las diferentes afrontaciones que queríamos llevar al cabo por la mala respuesta del mercado, pero siempre sentándose y hablando con una buena comunicación todo se resuelve. En el momento que todo sale bien. Una gran tecnológica como puede ser Meta, como puede ser Binance a nivel de soluciones, no a nivel de magnitud. Elon Musk. Las autobiografías como puede ser de Elon Musk o Donald Trump. ¿Qué es lo que te gusta de Elon Musk? Si vas a emprender tienes que subir riesgo y hay que ser constante, afrontar dificultades y sobre todo es la constancia. La constancia creo que es la clave de absolutamente todo. Al fin y al cabo, si eres constante, tienes resultados mejores o peores, pero los tienes. Pero si un día decides parar, ya no hay vuelta atrás. dipping grandes cosas, te darías claro, no hay ayuda. Pa la pregunta. Fue con la idea. LAP. Gracias.